Algo está cambiando en mí, presiento Algo está cambiando en ti, lo siento Me voy a buscar una luz pa' iluminar Todos estos momentos Dejando todo lo que tenga que dejar Y seguir creciendo Soy lo que soy, lo que tengo que ser Voy a donde voy sin tener que perder Soy lo que soy, lo que tengo que ser Voy a donde voy sin tener que perder Me estoy liberando del tiempo sola Y esos sentimientos, esos sentimientos Estoy caminando con ciencia y libertad Camino despierto, camino despierto Algo está cambiando en mí Puedo verlo Algo está cambiando en ti Algo bueno Me voy a buscar un sonido pa' cantar Todo este silencio Cambiando todo lo que tenga que cambiar Y seguir creciendo Me estoy liberando del tiempo sola Y esos sentimientos, esos sentimientos Estoy caminando con ciencia y libertad Camino despierto, camino despierto Soy lo que soy, lo que tengo que ser Voy a donde voy sin tener que perder Soy lo que soy, lo que tengo que ser Voy a donde voy sin tener que perder Soy lo que soy, lo que tengo que ser Voy a donde voy sin tener que perder Me estás liberando, el tiempo sale Y es un sentimiento, y es un sentimiento Estoy caminando con ciencia y libertad Camino despierto, camino despierto Camino despierto, camino despierto